Lo siento Horacio, escúchame, escúchame nada, es absurdo, matar a Horacio no es un peligro. Es cierto que nada te espera, si trabajas tan duro la encuentras, la historia que vas a escuchar es un cuento que ya no será relatada, la tensión que de ti no se espera, que no todo aquí es peor primavera, la amistad se corrompe por odio, bienvenidos todos a mi celda. En los santos llegaron con nadie, su trabajo combina con ellos, recogiendo basura, la vida se burla cuando está tirado en el suelo, logran trabajar de algo más, sumergirse al profundo del mar, y después conocer a tres personas que cambian su vida normal. Una amenaza por redes sociales, conocieron hacia el intendente, para ser contratados en un altercado y espiar a sus amigos, y es que así se hace tan evidente, descubrir a quien siempre te miente, poco a poco toda esa confianza que tiene por ellos se apaga y se pierde. El iluso de amor nunca sabe, de su patria llevaba un cadáver, mató a varios de gente inocente, y así lo condenaron a muerte. La muerte tocaba su puerta, dos amigos que iban a sus trampas, ahora son parte de toda esta mafia, para salvar lo que queda del alma. No pensé que iba a cambiar mi situación, no me miro al espejo y no sé quién soy, no. No pensé que iba a cambiar de mí, no voy 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 a cambiar de todo. ¡Todo! Ahora un es el más bocado y el otro no, no. Ven que la historia es capaz de dar giro, que nadie te vea en el pasillo. Ahora estás en el grupo de sillas, tirando los tiros, sumando convictos. Después de la muerte, ya lo saben de aquel tipo. Su hermano llegó aquí a los santos, en busca del asesino. Ambos así se conocieron, mejores amigos. Yo no se iba separando para el lado del enemigo. Lo secuestraron poniendo la prueba, poniendo en frente la cena servida. Solo jalar del gatillo, matar e intenté acabar con su vida. Uno no pudo y el otro siquiera dudó. Solo jaló del gatillo, el mismo descubrió el coraje corrupto de su corazón. Como su amigo no pudo, matarlo ahora mismo. Como matar a alguien puro, mejor latimarlo aquí mismo. Cuatro días de pura tortura, consciente tirado en la calle sin ropa. Cómo pudo traicionar al que siempre lo ayudó. A tu mano derecha fue por algo que ahora no pensé que iba a cambiar mi situación. Ahora me miro al espejo y no sé quién soy, no. Siempre quise ser el mejor, pero así no. Ahora una es el más bocado y el otro más. Oh, oh 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 oh. ¡Gracias!